Ah bueno, el acting o no acting, el reality de N a la mañana, N a la mañana que continúa, yo no quiero hablar, pero habla, yo no quiero decir, pero dice, después reta y dice que tenemos todo el pico largo que los que hablamos de ella, porque la que expone es ella, entonces si vos te expones en un programa de televisión, lógico que todo el mundo hable, si abrís la puerta de tu casa y mostrás el comedor, después si entran al inodoro, no te quejes mamita, bueno, nena, a vos te dijo de todo, a vos te dice, primero, eso no sería nada, noviecita es como un despectivo que le dijo hoy, bueno, es un linguneo, pero la eleva, le dijo anormal, y si se estuviera con una mujer normal, que le encantaría que el marido se case, o sea, le dice noviecita, le dice de todo, ¿hay un conflicto entre ustedes? No, 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 se llenan rey anocolados.